No tengo tiempo de arrepentirme, solo de hacerme el error de tu Es tornarme la equivocarse, pero me está tostando la salud A ti uno relaja un poco, el esfuerzo es lo que siempre quisiste Seguro que te vuelves y ya estás loco, ni que fuera la primera Y aunque sea en el sofá del salón, estoy aquí para quedarme Con todo el tanto, rock and roll, que grite alguien A los veintisiete no me morí, desde entonces les subjardó En Barcelona nací, y en Valencia fui respetado O que yo les escribo el fumo, al héroe ese mismo orden No me siento muy duro, ni tampoco volver Como cerdos pillando el tranquilo, a este mundo caminante Lo que tengo de pillo, es lo difícil pero imperiante De ganas de despotirar, sin saber hacia donde estar a correr Y a la cabeza cantar, sin saber muy bien